Más una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo, cambio en mi mente y me siento feliz Y como siempre, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu gama de hierro La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos porque te quiero Sigo siendo tu sobra, sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Más una vez he maldecido tu nombre y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu gama de hierro La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu gama de hierro La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, 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 sin ti no Repente absolutamente, cubierta de llanto, totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión, nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no oyerás a mi vida, pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos, pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote. A pesar de tu labio, porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no oyerás a mi vida, pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mis sentimientos, pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo, sola con mi soledad. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad. Sin él, se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir. Ya atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer. Sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue. Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él. No quiero esta vida, no sé qué hacer. No quiero esta vida, no sé qué hacer. Sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue. Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer. No quiero esta vida, no sé qué hacer. Sin él no la puedo entender. Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él. No quiero esta vida, no sé qué hacer. Sin él no la puedo entender. Sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero... Eres lo que a mi vida le ha dado todo. Eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal. Antes de conocerte todo era triste. No sé cómo pude estar sin ti. Y yo, no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Si por Tu, tu ternura, ¡S you, will . Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Chingo María. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. 皮 cio. Todo es amor si estamos juntos los dos, porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual, siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal, porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos, porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual, siempre he sido honesta y en verdad no me arrepiento, corazón. Siempre volví limpia sin los besos ni perfumes de otro amor. Que me importa no es mi problema, mi problema será lograrte, mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte. Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón. Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor. De ti tan pendiente tal vez ese solamente fue mi error. Y hoy como si nada tan tranquilo me dices adiós, solamente adiós. Que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema. Mi problema será nombrarte, mi problema será nombrarte. Mi problema será nombrarte, mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidarte, mi problema será olvidarte, mi problema será olvidarte. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema. Mi problema será nombrarte. Gracias.